Amigos, espero que se encuentren muy bien. Vamos ahora a hacer nuestra traducción, precisamente de la lección 6. Esta lección ya la hicimos el día de ayer, pues ahora solamente vamos a verificar si fueron correctas las oraciones. La primera que tenemos aquí, estamos en la página 53 de nuestra versión digital y en la página, ahorita les digo, Dios va a estar aquí arriba en la página, en la página 27 del libro impreso, Thomas Lamblin. La primera frase dice, Hanashim, los hombres. El verbo natá, con ayin, es plantar, plantar, en este caso plantar árboles. Ya me adelanté, pero aquí, ojo, está en plural, masculino. Entonces, los hombres, como aquí nomás tiene artículo y aquí no, está en función predicativa y es una acción. Los hombres están plantando, ¿qué están plantando? Etz, pero es plural. Etzim, árboles. Rabim, muchos. Ah, al, sobre, y jajar, montaña. Pero aquí con artículo, la montaña. Entonces, la traducción va a ser, los hombres están plantando muchos árboles sobre la montaña. Muy bien. Bueno, esa expresión sobre la montaña no es que estén flotando los árboles. La palabra sobre o la expresión sobre también podría ser en la montaña, ¿verdad? Porque sabemos que se plantan hacia abajo, evidentemente. Pero la preposición que se usa en hebreo es al, no hay problema. Aquí simplemente hay que adaptarlo a la lengua. Número dos. Hanar, el joven, está sentado. Ojo, aquí tiene artículo y aquí no lo tiene. Entonces, tenemos una función predicativa. El joven está sentado, tajat, debajo, jaetz, el árbol, asher, que, ba, es en, la preposición con el artículo, y gan es jardín. Entonces, el joven está sentado debajo del árbol que está en el jardín. Acuérdense que ese es un relativo. Entonces, al ser un relativo, se refiere a qué? Al árbol que está debajo del, que está, perdón, en el jardín. El joven está sentado debajo del árbol que está en el jardín. Muy bien. Siguiente, la número tres. Gedolim haetzim asher bejarim mehaetzim asher etzel hanahar. Cuidado, en esta sí, cuidado. Pero nos vamos a ir palabra por palabra. Gedolim, gadol, es grande. Entonces, gedolim es el plural y es grandes. Edz es árbol. Edzim es árboles. Ojo, aquí no tiene artículo y aquí sí. Entonces, los árboles son grandes. Los árboles son grandes que en harim, en las montañas, este, aquí también cuidado porque es jejarim, pero es el artículo. Por eso digo que esta oración con mucho cuidado porque tiene muchas trampitas. Aquí este es el artículo. Porque acuérdense que el plural de montaña es irregular. Harim. Y entonces, aquí también va a ser irregular el artículo por la je. Bejarim, en las montañas. Aquí está un min escondido, solo que al juntarse con la je, se hace me. De los árboles que cerca del río. Ah, caray, de los árboles que cerca del río. Muy bien. Como esta es función predicativa, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos un comparativo. Los árboles de la montaña con los árboles cerca del río. Entonces, vamos otra vez. Grandes. No, pero no solo es grandes. Los árboles. Ojo, dejamos el adjetivo al final. Los árboles que están en las montañas, los árboles que están en las montañas, son más grandes que los árboles que están cerca del río. Esta oración es un poquito complicada porque es un comparativo y está un poquito larga. Pero bueno, pues había que complicarnos algo para aprender, ¿verdad? Muy bien. La número cuatro. Amim, Rabim, Yoshevim, Baaretz, Ki Haaretz, Tobá, Meod. Amim. La palabra am es pueblo, pero aquí es pueblos. Rabim, muchos. Yoshevim, asentados. Aquí, ojo, ninguna de las tres tiene artículo. Entonces, al no tener artículo, le ponemos el pronombre personal indefinido o el adjetivo indefinido en este caso. ¿Cuál es el adjetivo indefinido o el pronombre indefinido? Uno o unos. En este caso, decimos unos. Bueno, no es cierto. No necesitamos decir unos porque ya están muchos. Muchos pueblos asentados. Bueno, ahorita seguimos. Baaretz, en la tierra. Ki, porque. Jaaretz, la tierra. Tobá, buena. Meod, muy. Entonces, muchos pueblos. Ojo, en este caso, ninguno de los tres tiene artículo, pero este tiene una función verbal. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque es el único verbo. Entonces, aquí al decirnos en la tierra, asentados en la tierra y dándonos una razón, inmediatamente nos damos cuenta de que este va a ser el verbo. Entonces, vamos a decir, muchos pueblos están asentados en la tierra. ¿Qué les recomiendo? Para evitar esto de las reglas, porque de pronto reglas aquí, reglas allá, hay que hacer la traducción lo más literal que podamos. Y nos vamos a fijar en la traducción cuál es la forma correcta. Si decimos, muchos pueblos asentados en la tierra porque la tierra muy buena es muy buena. No, algo le falta. Ah, entonces que esto no sea función atributiva, sino predicativa. Entonces decimos, muchos pueblos están asentados en la tierra. Ahora sí ya afirmamos. ¿Por qué están asentados en la tierra? Porque la tierra es muy buena. Entonces aquí, con un poquito de práctica, con un poquito de constancia, iremos avanzando rápido. La número 5. Pero si aquí es singular y aquí es plural, esto es muy frecuente. Muy frecuente, porque pueblo es una entidad colectiva. Es una unidad, cierto, pero es colectiva. Y aunque digamos el pueblo, en español, sabemos que no es el pueblo una sola persona, sino son varias. En inglés no hay tanto problema con eso. Vamos a poner aquí nuestra aplicación de Paint, porque pueblo puede ser personas o puede ser el pueblo. Entonces si ponemos aquí, por ejemplo, en inglés, the people are, etc. Las personas son o las personas están. Ahí lo tenemos en plural. Pero si decimos the people is, nos estamos refiriendo al pueblo. En este caso, en inglés, es muy cómodo tener the people is, o sea, el pueblo es o las personas son. Pero en español, pueblo es pueblo. Es una entidad colectiva. En español, hay muchas entidades colectivas. Por ejemplo, y ahorita va a salir una. El pueblo es, el huerto es, me falta un puntito aquí. Este, la viña es, y no decimos la viña son. Bueno, podríamos decir, la viña son el conjunto de vides. No, no es correcto. Porque el sujeto es la viña. Entonces, la viña es el conjunto de vides. O sea, que nos damos cuenta por el verbo en singular, que esta unidad es colectiva. Aunque la viña sea en el conjunto, sea el conjunto de las vides, no podemos decir que vamos a usar el verbo en plural. La viña son el conjunto de vides. No, sino que se usa en singular. La viña es el conjunto de vides. Bueno, regresamos a nuestro libro. Entonces, aquí tenemos, esta es una cuestión muy común. El pueblo, clamando. Aquí tiene función verbal, porque aquí no tiene artículo. Becolgadol es una expresión para decir en altavoz o en voz alta. Quí caché, porque duro, muy, el trabajo o la esclavitud. ¿Cómo lo traducimos? El pueblo está clamando, está gritando, está, incluso está llorando. El pueblo está clamando en voz alta, porque muy dura es la tarea, o muy dura es la esclavitud. Pero esto sí, ojo y cuidado al mismo tiempo, porque tenemos una unidad colectiva. Y esto está en singular y esto está en plural. Si decimos la palabra huerto, es singular. Si decimos la palabra pueblo, es singular. Si decimos la palabra viña, es singular. Entonces, aquí cuidado. Bueno, vamos a la número seis. Mi yotsemin jair jarraa. Quien está saliendo de la ciudad malvada. Aquí tenemos jair y aquí tenemos jarraa. Lo que hace ese adjetivo es que está en función atributiva con su sustantivo. Entonces, no decimos la ciudad es mala. No, sino la ciudad mala. Quien está saliendo de la ciudad mala. Muy bien. Vamos a la número siete. Ojo, aquí no tiene artículo. Entonces, está en una función predicativa. Malas son las palabras. O también, las palabras son malas. BN. A los ojos del rey recto. Yashar. Muy bien. Aquí está en función atributiva porque tenemos artículo en los dos lados. Siguiente. Haisha yoshé. Yoshet. Mejabayit. Esta está muy sencilla. Ojo, yoshet. Alguien se puede ir con la finta y decir, ah, pues aquí tiene una jolem y aquí una sere. Entonces, tenemos un masculino. No. Hay que recordar que también tenemos una alef. Y la alef, en este caso, es totalmente muda, no tiene valor, pero a la hora de hacer el femenino, simplemente le ponemos una t. Y entonces tenemos la mujer está saliendo, porque aquí no tiene artículo. Entonces, es función predicativa. La mujer está saliendo. Aquí tenemos otra vez me, que es el min, pero unido, porque aquí tenemos una g. La mujer está saliendo de la casa. Muy bien. El número nueve. El número nueve también es muy sencillo. Nomás que hay muchas palabras, pero es muy sencillo. Jaabadim noteim kerem katon etsel hasade. Jaabadim ebed es singular. Abadim es plural. Entonces, jaabadim es los siervos. No te a es plantar. Entonces, noteim es plantando, pero en plural. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la terminación plural y aquí también la terminación plural. Entonces, quiere decir que los siervos están plantando. O también los siervos que plantan. Pero aquí, ¿qué función es? Es función predicativa, porque el artículo solo está en siervos y no está en plantar, en el participio. Entonces, los siervos están plantando kerem. No tiene artículo, entonces es indefinido. Una viña, no una vid, una viña. Pero viña es masculino. En hebreo, en español es femenino. La viña grande, la viña hermosa. Y katon es masculino. Pues sí, porque katon está calificando a viña. Entonces, los siervos están plantando una viña pequeña, etzel, cerca de jazadeh, cerca del campo. Y eso es todo. Es sencillo, pues, esta traducción, pero sí vale la pena dar un repaso, ¿verdad? Para que no nos vayamos a perder. Muy bien, vamos ahora a pasar a la lección 7. Muy bien, entonces, la lección 7, de nuevo nos manda al número 11, que es sonidos y ortografía. Bueno, vamos a verlo, de todas maneras, para no... Para recordar dónde está el número 11. Que si no me equivoco, debe ser la página 20 algo. Por ahí 25, vamos a ver. A, B... No, este es apenas el 11. Pero nos dijo el número 12, ¿verdad? A, A... 12, el sustantivo. Es la 27. A ver, vamos a ver, estamos en la 54. 11, no, sí, sí estaba correcto. Entonces, este 26. Nos habla sobre el METEG. El METEG es una pequeña línea, ya lo conocemos, este, que se utiliza debajo de una consonante. Es una rayita pequeñita. Para qué, ¿cuáles son los propósitos? Bueno, primero, para romper, este, la regla de la CAMETS. La CAMETS puede ser una CAMETS larga. Y que, en ocasiones, podrían ser reemplazadas por un CHEVAH. En sílabas abiertas propretónicas. Entonces, como podría ser su presencia anómala, por eso se marca usualmente con el METEG. Aquí sería ANOJI, pero esta A tendría que ser, de acuerdo a las reglas, una HATEF PATAH, una vocal reducida. Al igual que aquí, BEREGETANI, ¿verdad? BERAGTANI, perdón. No es BERAG, BERAGTANI, BERAGTANI. Bueno, tú me has bendecido, tú me bendijiste. Mientras que aquí es yo. Entonces, este METEG, que es este palito, lo voy a hacer grande para que lo podamos ver con mayor facilidad. Ahí está. Este palito es el que dice, esta CAMETS es regular. Este CERE es regular. Ese es el primer uso. El segundo uso, dice, alguna otra boca larga puede encontrarse en posición propretónica. Esta puede aparecer, también señalada con el METEG, aunque los manuscritos son inconstantes en esto. Aquí, honestamente, las letras largas no necesitan METEG, pero bueno, puede aparecer. Como OSHAH, que es SALVA, del verbo YASHAH, ¿verdad? Y de ahí viene YESHUA y YOSHUA. Pero bueno, luego hablaremos de eso. YOSH, perdón. OSHAH, que es SALVA. Y en este caso, HOSHIENI, que es SALVAME, NI. Y aquí, aquí sí tiene el METEG, aquí arriba no. Esta regla yo diría, ni hay que hacerle caso, porque el METEG no tiene sonido, es solamente un signo ortográfico. Entonces, en muchas ocasiones no vamos a necesitar preocuparnos por estos dos casos. El siguiente caso sí es importante, porque nos dice que en la CAMETS puede ser CAMETS-HATUF, como O, o puede ser simplemente CAMETS, como una A. Entonces, dice el autor, la CAMETS-HATUF es una vocal breve, es una O, en sílabas cerradas, ojo, cerradas y átonas. Y una vocal larga, una CAMETS, en todos los demás casos. El METEG se usa con la CAMETS como A, o sea, como una CAMETS normal, en posiciones dudosas, para asegurar que se lea como una A. Por ejemplo, aquí tendríamos, lle-ba-re-geni, pero, porque tiene el METEG, para evitar decir, lle-bor-geni. Lle-ba-re-geni. ¿Por qué? Porque de otra forma, aquí decimos, ah, esta es una sílaba cerrada, lle-bor, y aquí nos dice el autor, no, no vamos a decir lle-bor-geni, no, sino lle-ba-re-geni. Aquí, ¿verdad? Es solamente, pues, para tener un poco de atención, dice, la aparición, entonces, de una, no, aquí, otro recurso que se usa en casos como el anterior, es también para asegurar una lectura correcta al escribir el HATEF-PATACH, en lugar del Sheba. Esto, bueno, también aquí está, ¿verdad?, lle-ba-re-geni, este, para que alguien lo lea y no lea lle-bor-geni, entonces, el Sheba cambia y se pone lle-ba-re-geni. Pero esto sería muy arbitrario si lo quisiéramos poner nosotros, eso lo pusieron los mazoretas. Pero, bueno, la aparición de este HATEF-PATACH, en lugar del Sheba, muestra también un uso irregular, puesto que la consonante con la que se asocia no debe ser una gutural. Normalmente sabemos que el HATEF-PATACH se usa debajo de las guturales. En este caso es una R, y ese es otro problema, porque la R a veces parece gutural, a veces no. En este caso no sería gutural, pero ahí está, ¿verdad?, como posibilidad. Vuelvo al punto, no es una regla, y los mazoretas no lo usan de manera, ¿cómo decirlo?, pues, sí, uniforme, ¿verdad? Muy bien, esto es lo que, algunos otros elementos que tiene aquí el METEG. Bueno, vamos a terminar esto, solamente para tener la referencia, pero sí, para que no nos aparte tanto de nuestra lección. Bueno, las vocales breves aparecen solamente en sílabas cerradas anteriores al acento principal. Por ejemplo, ¿verdad?, ta-a-mo-d, ella se mantendrá en pie. En este caso, la vocal breve tendría que estar en una sílaba cerrada anterior al acento principal. ¿Cuál es la sílaba cerrada? Aquí no hay sílaba cerrada. Entonces, si fuera sílaba cerrada, la sería ta, como decir, quitándole el pataj aquí al ayin. Entonces, para evitar eso, se pone el meteg. Y ustedes se fijan, no decimos ta-mo-d, sino ta-a-mo-d, o sea, se separa. De otra forma, sería ta-mo-d, y este tendría que tener valor de cero. Otra sería o, para pronunciar aquí, o-jo-lo, su tienda. Este, si ponemos el meteg nos dice que esta la vamos a pronunciar como una o. ¿Por qué como o y no como a? Bueno, porque es una sílaba abierta y normalmente la pronunciaríamos como a. Pero el meteg dice, ojo, no se va a pronunciar como piensas que se va a pronunciar, sino como o. Ya en la práctica van a ver que es mucho más sencillo, porque no estamos memorizando ahora sí que reglas, sino palabras. Y ya en la práctica decimos, ah, pues por eso es una o, por eso es una a. Pero bueno, precisamente ya con la práctica. Bueno, este último ejemplo, o, con kámex, kámex hatúf, parece que cancela la utilidad del meteg para distinguirlo de los valores vocálicos mencionados arriba. Pero no, actualmente esto aparece muy poco, puesto que la kámex con a muy raramente se encuentra seguida por una o, una hatef a kámex, en la sílaba contigua y muy pocas veces seguida por una hatef pataj, por ejemplo, bajarú, ellos escogieron. Entonces es muy raro, por eso casi ni nos serviría aprenderlo, pero está bien que lo aprendamos como referencia. El meteg, como una vocal breve, donde aparece formando una sílaba cerrada, indica que la siguiente consonante ha renunciado a la duplicación normal. Esto es muy común. Bueno, no es tan común, perdón, pero sí nos va a servir. Dice el autor, este ja, jammeragelim, sería los espías, pero aquí no diríamos jammeragelim, sino jammeragelim, con una sola m. Y este meteg, está aquí, dice que pues renunció, ¿verdad?, a esa duplicación. Vuelvo al punto, aquí está este meteg, que renunció a esta duplicación, no tiene puntito, no tiene dagges. Pero vuelvo al punto, esto como que no es tan común, pero aquí el autor no lo pone. Esto suple a jammeragelim, jammeragelim, con duplicación. Dice, en este libro el meteg será usado únicamente con la camets para anotar la distinción entre o y a. En lugar de decir ajela y poder decir ojla, ella comió y alimento. Entonces, son diferencias sutiles, pero precisamente se van a poner de esa forma, ¿verdad? No vale la pena desesperarnos, ni a querer aprendernos todo, con mucha paciencia, vuelvo al punto, con mucha paciencia es como vamos a conseguir avanzar. Muy bien, entonces ahora pasamos a nuestra página 57. Página 32 del libro, no, no, no es 57, va a ser 53, 54, 54, sí. Lección 7, la afirmación de existencia. ¿Qué es la afirmación de existencia? En español, la afirmación de existencia se hace con el verbo ser, perdón, con el verbo haber. Y en español, entonces decimos, hay una casa. Pero en inglés no decimos hay una casa, sino there is a house. Y en italiano y en francés también. Bien, entonces, esta cuestión es que en inglés, en italiano y en francés se usa precisamente el verbo ser. En español utilizamos el verbo haber. Hay otras lenguas que tienen su propia afirmación de existencia. En alemán, en cambio, es gibt, para hablar de hay. Gibt es, perdón, es gibt. Ein haus. Hay, y es el verbo dar. Entonces, no, ah, caray, aquí tenemos el verbo dar, aquí tenemos el verbo ser, y aquí tenemos el verbo haber. Lo que nos dice, o lo que nos indica, pues, que en cada lengua la afirmación de la existencia va a ser distinta. Bueno, borramos esto y regresamos a nuestro libro. En nuestro libro, la afirmación de existencia va a ser con un yes. Yes is. ¿Cómo se traduce yes? Simplemente como hay. Yes is, hay un hombre. Yes isha, hay una mujer. Yes anashim, hay hombres. La forma negativa de yes va a ser en. Entonces, la inexistencia va a ser en. Entonces decimos, en ish no hay un hombre. En isha no hay una mujer. Este tipo de construcción se usa especialmente para expresar posesión. Lo curioso es que se pone el que debería ser el sujeto en objeto indirecto. Por ejemplo, en la ish keser, literalmente, no es esta la traducción, literalmente es, no hay para el hombre dinero. Para el hombre. O sea, esto es objeto indirecto. No hay para el hombre dinero. Es decir, el hombre no tiene dinero. Yes ish la isha. Hay un hombre para la mujer. Hay un hombre para la mujer. O la mujer tiene hombre. O la mujer tiene marido. En esto sí hay que tener atención a la hora de traducir. Sobre todo al traducir. Muy bien. Entonces, vamos a continuar aquí en las lecciones. Bueno, en este punto. Como decíamos en las lecciones precedentes, nos habíamos centrado básicamente en el predicado adverbial. Pero ahora vamos a ver cómo se forman en hebreo las afirmaciones de existencia. Tenemos, por ejemplo, sujeto determinado. El hombre está en la casa. Entonces decimos ha-ish ba-bayit. Solo eso. El hombre ha-ish be-a-ba- en la ba-Yit. En la casa. El hombre en la casa. Y esto nos indica efectivamente que el hombre está en la casa. No hay mucho que decir sobre esta frase. Aquí tenemos, en cambio, yesh ish. El sujeto es ish. Un hombre. Y yesh lo traducimos simplemente como hay. Hay un hombre en casa, en la casa. Y así no hay mayor complicación. Si lo queremos negar, en lugar de decir yes, decimos en. En ish babayit. No hay un hombre en casa. Esto en español es un poco diferente, ¿verdad? Porque decimos no hay un hombre en casa. Normalmente no usamos esta expresión. Y esto yo sí quisiera ponerlo. Cuando nosotros en español decimos no hay. Y luego queremos decir que no hay. No quiero decir la palabra para no echar a perder esto. Pero en español tenemos la doble negación. ¿Qué significa la doble negación? Decimos no hay. Aquí dice un hombre. En casa. No hay un hombre en casa. Déjenme si lo puedo hacer más grande esto. No hay un hombre en casa. Un hombre es el equivalente a alguien. Entonces no hay alguien en casa. Esto en español no es correcto. Y no es correcto porque nosotros en español tenemos la doble negación. Y tenemos nadie. No hay nadie en casa. Pero en inglés no se dice no hay nadie. Entonces porque decimos there is. Vamos a poner la forma errónea. There isn't. O there is not. Este. Nobody. O no one. Ahí ya dudé cómo se escribe no one. Denme un segundo. Ahorita revisamos cómo se escribe no one. Este. Sobre todo porque existen las dos posibilidades. Vamos a ver aquí en Google Translate. Creo que solamente con una O. Pero de pronto dudé. Este. Ninguna. O ninguno. Exactamente. No. None. None. Sí. O también poner no one. Vamos a separarlo. No one. Nobody. No one. Anyone. Etcétera. Etcétera. Esta es que aquí está el problema. ¿Verdad? Separado es no one. Y none. Es. Esta otra forma. ¿Verdad? Bueno. Ahí está. Regresamos. Entonces. Si dejamos there is nobody. There is not nobody. At home. ¿Cuál es el problema aquí? Que estamos diciendo. No hay nadie. Entonces. Hay alguien en casa. ¿Cómo se dice en inglés? Simplemente una negación. There is nobody at home. No hay nadie en casa. O literalmente es. Hay nadie en casa. Pero en español tenemos doble negación. Y decimos no hay nadie en casa. Cuidado con esto. Porque en hebreo. Vamos a tener ese problema. Vamos a tener ese problema. Vamos otra vez al hebreo. En hebreo tenemos el problema. De que si traducimos. En Ish-ba-bayit. No hay un hombre. No hay alguien en casa. En español no suena bien. Entonces. Que decimos. No hay nadie en casa. Esta es la otra posibilidad. Vamos ahora a las preposiciones. Las preposiciones. Con ve, le y et. Las preposiciones con le. Aquí tenemos. Los pronombres. Ya con la. Ya con. Ya con. ¿Cómo se dice? Con el pronombre. Pues y la preposición. Si tenemos li. Va a ser. Para mí. O a mí. Le ja. A ti masculino. Laj. A ti femenino. Lo. A él. Y la. A ella. La nu. A nosotros. O para nosotros. Lajem. A vosotros masculino. Lajem. A vosotras femenino. Es raro este uso. Porque el vosotros. Normalmente incluiría. El femenino. Pero bueno. Existe. Lajem. A ellos. Y la jen. A ellas. Bueno. Con la B. Pues es lo mismo. Con este. Con la. Gof. No. Pero ahorita. Quiero mostrarles esto. También aquí. Vamos a ver. Perdón. Ahí está. Siguiente. Siguiente. Aquí están. Proposiciones inseparables. Proposiciones independientes. No. Aquí están. Creo que va a estar aquí. Aquí. No. Aquí está. Sufijos pronominales o nominales. Este. Los sufijos son precisamente las terminaciones. Eh. 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 Pero. Efectivamente que se refieren a los pronombres. No más que estos sufijos. Yo los quería ver separados. Se me hace que aquí. Aquí están. Esto es lo que quería que vieran. Estos sufijos pronominales. Estos sufijos pronominales son precisamente como vamos a identificar el nombre. Entonces. Si a la preposición le ponemos B. O LA. La. LAMET. Perdón. Va a ser bien fácil. LI. LEJA. LAJ. LO. LAJ. ¿Se acuerdan? Esto lo acabamos de ver aquí. LI. LEJA. LAJ. LO. LAJ. 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 Es este. ¿Verdad? Y ahí vamos al plural. LAJ. 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 Y ahí está. Entonces. Estos sufijos son los pronombres personales. Ahora. Los pronombres personales de forma independiente. Vamos a verlos aquí. Vamos a ver. ¿Dónde está? En la página 77. Ahí está. Tenemos. ANI. O ANO. HI. ATA. ATA. AT. Perdón. AT. HU. HI. Y también HI. En esta posibilidad que solamente aparece en el Génesis. Esta forma. ANAJNU. ATEM. ATENA. Y GEM o GEMA. Y GEN o GENA. Y de nuevo nos fijamos en el sufijo pronominal y queda igual. LI. LEJA. LEJA. LAJ. LAJ. Aquí sería una O. LO. LAJ. LI. LEJA. LAJ. 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 en la gente la gente entonces estos sufijos para nuestros pronombres son los independientes y cuando los tenemos con una proposición se vuelven pues dependientes muy sencillo este alguien de ustedes podría decir bueno eso en español como lo vemos déjenme también buscar aquí en esta gramática que ésta también los tenía de forma muy práctica en español ahorita voy a decir pronombres personales aquí están los mismos que ya habíamos visto pero yo quería ver con la preposición este es con el otro eso también lo vamos a ver para enseguida es justo lo que sigue déjenme a ver si está el siguiente a qué caray vamos a ver si aparece con preposiciones preposiciones si por algo no aparece aquí bueno pues entonces con la otra tenemos ahí el cuadro que nos va a ser bastante claro pues verdad creo que aquí estaba reposiciones con pronombres aquí debe de aquí debería estar pues pero no lo encuentro aquí 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 por aquí va a estar esta es chip si ustedes se fijan aquí tenemos con la la med tenemos la nula en la gen la gen la gen la gen y tenemos la forma con bi entonces aquí en la traducción li sería a mí o para mí y lo que ya habíamos dicho para el resto de las personas en cambio con bi sería en mí este en muchas ocasiones también se puede traducir conmigo pero no no es exclusivo verdad aquí simplemente en estos son las dos preposiciones que nos van a servir aquí bueno volvemos a nuestra gramática si ustedes se fijan esta no era perdón a nuestra gramática entonces si ustedes se fijan esta es una posibilidad ahora bien esta otra este otro cuadrito es el precisamente que habíamos visto en la otra gramática en esta si no me acuerdo pronombres aquí lo tenemos en la página 93 estas preposiciones pero aquí va a estar esta es una preposición muy común que es este la preposición como más la preposición min aquí queda camoní camo ja si ustedes se fijan la terminación va a ser la misma li le ja la lo bueno aquí es la la pero vamos con calma esta preposición esta es un poquito más confusa pero aquí está y ti bueno por si a alguien me sirve es en la página 95 bueno aquí es o ti este este normalmente es el complemento directo pero cuando lo vimos allá en el otro decía y ti cuando aparece como y ti es con miren y ti es conmigo y aunque sea et que es en la preposición del objeto directo va a tener un sonido de con perdón una un sentido de con conmigo y aquí va a ser el objeto directo no el indirecto aunque diga y a mí lo podemos traducir como me da me o da a mí bueno en ese caso sería dativo si más bien por ejemplo entrégame entrégame al rey o entrégame a la policía entrégame es el objeto directo este y aquí están las formas las formas son muy similares a las otras no hay cambios así drásticos fíjense li le ja la lo la ahí está la nula la gen la aquí es am no es la gen sino otam y otan solo hay dos cambios todo lo demás es muy regular entonces este aquí dice efectivamente que las estas dos formas pudieran encontrarse también como et hem y et gen siguiendo la lógica del i la 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 et hem y et gen pero vamos simplemente recordar no no es este algo muy complicado algunos ejemplos de su uso son los siguientes ha ish noten lanu le hem esto es engañoso tengan cuidado le es pan pero pudiéramos confundirlo con la gem y la gem es para ellos masculino ha ish noten lanu la gem le gem el hombre está dando para nosotros pan o también el hombre nos da pan este nos me quedé de explicar una cosa en español si tenemos el pronombre separado y el pronombre junto por ejemplo si decimos da pan a ella ahí está el pronombre separado y a ella sería el dativo pero también podemos decir dale pan y este le sería el pronombre ella pero ya de manera enclítica es decir junto con su palabra con el imperativo dale pan este incluso podríamos ya no decir ni siquiera el pan también utilizarlo como este como se llama como un pronombre y entonces primero decimos da pan a ella y no hace caso luego decimos dale pan y no hace caso entonces ahora decimos dá se lo dáselo da es el imperativo como arriba da como arriba da se es a ella como arriba le como arriba a ella y lo es el pan como es el pan aquí arriba solo que aquí ya están los dos pronombres uno en acusativo o también objeto directo el pan otro en objeto indirecto el se dáselo eso mismo pasa en hebreo una palabra o un pronombre que se junta con la preposición y que se hace este una sola palabra solamente tener un poco de atención sobre esto hay que decir también que nuestra lengua española también es un poco complicada pero bueno ahí vamos entonces ahí está la segunda enlíkeser aquí lo traduce muy fácil no tengo dinero pero literalmente sería no hay para mí dinero aquí el autor traduce tienen un rey el rey está enviando a ellos hacia la ciudad o también el rey los envía a la ciudad este los es el pronombre muy bien vamos ahora al vocabulario de esta lección siete son son no es no tiene plural porque en sí mismo ya es algo colectivo y es ganado menor ovejas chivas etcétera vacar muy fácil lo más acuérdense vacar pues vacas y es eso ganado mayor o vacas gamal gamal es camello el plural es irregular porque es gemalim lejem es pan recuerdan que vallid es casa entonces vallid la forma constructa ya después explicaremos qué es eso es bet entonces bet lejem es la casa del pan bet lejem belén la casa del pan llored bajando participio este adjetivos ashir rico dal pobre y dos partículas yes que es hay y en que es no hay muy bien bueno pues ahora los ejercicios que les recomiendo hacer esto lo pueden hacer de manera personal construir verbalmente yo tengo una casa literalmente es hay una casa para mí yes habayit li hay una casa para mí hay un jardín para mí yes yes hasade li jardín jardín jagan campo sade viña kerem entonces pues lo podemos construir obviamente con mucha paciencia vamos repasando y adelante lo que sí hay que hacer es la traducción estas traducciones que aunque se vean difíciles no son tan difíciles están sencillas tenemos la primera les voy a ayudar con la 5 que se ve así larguita pero no está difícil qué dice la 5 la 5 dice haashirim no tenim lejem la dal dalim hayosh bim sham es haashir sí que dijimos que era haashir es una palabra nueva es rico los ricos haashim aquí no tiene artículo entonces es función predicativa los ricos están dando pan ojo este es un artículo perdón este pronombre un preposición con artículo están dando pan para los pobres ojo como aquí si tiene artículo y aquí si tiene artículo entonces está en función atributiva para los pobres que están sentados allí los ricos están dando pan a los pobres que están sentados allí y eso es todo esta si sería la tarea que van a hacer son 11 esto de construir en hebreo pues es un poco más difícil pero igual si quieren hacerlo pueden hacerlo sin duda que van a reforzar más pero básicamente con ir traduciendo va a ser suficiente aquí nos quedamos primeramente dios para después continuar con la lección 8 dios les bendiga a la lección a la lección a la lección Gracias.